Arte y Folclor se denomina el espectáculo dirigido al público amante de la danza, que al igual que la música es producto del fenómeno sociocultural que tuvo lugar en nuestro país conocido como transculturación, factor determinante en la formación de la cultura cubana. La única compañía profesional danzaria de la provincia sobresale por su dedicación a la investigación y muestra las tradiciones legadas en esta región del país. La compañía está haciendo un espectáculo con mucho esfuerzo, ya que la gran mayoría son muchachos graduados o haciendo la práctica preprofesional en nuestra agrupación con ya bailarinas consagrados y músicos consagrados en nuestra agrupación. La danza folclórica tiene sus códigos muy específicos y muy complicados. No es lo mismo trabajar con una música grabada a trabajar con la percusión, con el cantante, que cada paso coordine y tenga el tiempo requerido con que lleva la percusión. No se puede ni atrasar ni adelantar para que el proceso de montaje coreográfico y musical pues tenga aceptación para la población y para que el artista se sienta realizado en su funcionamiento. Con un recorrido por las raíces afrocubanas de la música y acompañados por la agrupación Ovinisa Ache, única de su tipo en el país integrada por mujeres, el conjunto folclórico de Cienfuegos celebró su aniversario 24 y mostró la consagración de su arte músico-danzario luego de casi un cuarto de siglo defundado. Alien Armas Enríquez, Notisur